¡Muéstrate! Sé cauto. Incluso en la derrota, Saruman es pendenciero. Pues le decapitamos, y un problema menos. No. Le queremos vivo. Necesitamos que hable. Has librado muchas batallas y arrebatado muchas vidas, Rey Theoden, y has hecho la paz después. ¿No podemos llegar a un acuerdo como antaño hicimos, mi viejo amigo? ¿No sellaremos la paz, tú y yo? Tendremos la paz. Viviremos en paz cuando respondas por la quema del folde oeste, y por los niños que yacen muertos en él. Tendremos la paz cuando la vida de los soldados, cuyos cadáveres fueron descuartizados y tendidos muertos frente a las puertas de Cuernavilla, sean vengados. Cuando vendas de una horca, como festín de tus propios cuervos, tendremos la paz. ¡Horcas y cuervos! ¡Pegestorio! ¿Qué buscas tú, Gandalf el Gris? A ver si ha dividido. ¿La llave de Orthang? ¿O tal vez la de Baraklur, junto con las coronas de los Siete Reyes y las varas de los Cinco Magos? Tu villanía se ha cobrado ya demasiadas vidas. Millares corren aún ese riesgo. En tus manos está salvarla, Saruman. Conoces bien la intención del enemigo. Ya que has venido a por información, te la facilitaré. Algo se corrompe en el corazón de la Tierra Media. Algo que tú no llegas a ver. Pero que el gran ojo ha visto. En este instante, aprovecha su ventaja. Su ataque está pronto. Todos moriréis. Y tú lo sabes, ¿cierto, Gandalf? No pensarás que este montaraz se sentará en el trono de Gondor. Este exiliado, hijo de la sombra, nunca será coronado rey. Gandalf no tiene reparos en sacrificar a sus allegados. A esos por quienes profesa amor. Dime, ¿qué palabras de consuelo ofreciste al mediano antes de enviarle a su perdición? El cometido que le has asignado solo conduce a la muerte. ¡He oído suficiente! Mátale, atraviesale la garganta. ¡No! ¡Baja ahora, Saruman! ¡Y se te perdonará la vida! ¡Ahórrate tu piedad y tu perdón! ¡De nada me sirven! ¡Saruman! ¡Tu vara está quebrada! ¡Gryma! ¡No tienes que serle fiel! ¡No siempre ha sido lo que eres ahora! ¡Fuiste un hombre de Rohan! ¡Hombre de Rohan! ¿Qué es la casa de Rohan si no? Un hediondo cobertizo donde se embriagan unos cuantos bandidos mientras la prole se arrastra por el suelo entre los perros. La victoria en el abismo de Helm no te pertenece. ¡Ceo de entomador de caballos! ¡Eres hijo menor de un gran linaje! ¡Gryma! ¡Baja! ¡Vive libre de él! ¿Libre? ¡Jamás será libre! ¡No! ¡Quieto ahí! ¡Canalla! ¡Saruman! Fuiste un gran confidente del enemigo. ¡Dinos lo que sabes! Retira tu guardia y te contaré dónde se decidirá tu perdición. ¡No permitiré seguir prisionero aquí! ¡Ah! Avisa a nuestros aliados. A cada rincón de la Tierra Media que aún queda en libertad. El enemigo se acerca. Debemos saber dónde atacará.